Música ¡Bien apetado Chusin! Más conocido en los chicos Con mucho respeto ¡Ajá! ¡Mandata! ¡Bien apetado! ¡Bien apetado! ¡Bien apetado! ¡Bien apetado! ¡Gracias! 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 Nacer, 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 Nacer. Nacer, 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 Nacer. Nacer, Nacer. Nacer, Nacer. Nacer, Nacer. Nacer, Nacer. Nacer, Nacer, Nacer. 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 ¿Qué? ¿Qué le puedes? Que niña fiesta en su pelota Que se chupa La presa cada una Que maldita estén bailando ¿Qué pasa? Para que se chuma más si te viaja ¿Qué pasa con una maldita? 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 Te voy a dar una parejita vida de él. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. 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 Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. hola. Hola, hola. hola. Hola, hola. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Con qué bonito! ¡Felida gente chocadora! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós lavradeles! ¡Cuártoritos de wasps! ¡Suscríbete! ¡Cuártoritos de wasps! ¡Fuálitos de wasps! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias, gracias, gracias. 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 ¡Aquí te vas a hacer todo la charla, güey! ¡Ya serás, bendita! ¡Mueve, malicino!